Las campanas de recreo del colegio Charles Bukowski A mi padre le apestaban los pies y tenía una sonrisa que parecía un montón de mierda de perro. Cada vez que veía los vigorosos y duros vellos de su barba en el lavabo del cuarto de baño, unos pensamientos nauseabundos se apoderaban de mi mollera. La sensación continua de estar rodeado de monigotes. Tener la misma sangre que aquella sangre odiada hacía que las ventanas se volvieran intolerables y la música y las flores y los árboles feos. Pero uno tiene que vivir. Suicidarse antes de cumplir los diez años es infrecuente. Brutales eran los lirios de agua. Brutales el néctar y el beso. Brutales las campanas del recreo del colegio. Brutales los juegos de softball. Brutales el fútbol y el voleibol. Los cielos eran blancos y altos y yo miraba las caras de los jugadores y estaban enmascaradas de una forma extraña. Ahora como en cafés. Asisto a conciertos. Vivo con mujeres. Apuesto. Bebo. Podo setos. Compro coches. Tengo amigos y mascotas. Asisto a bodas. A entierros. A combates de boxeo. Pago lo que me corresponde de impuestos. Hago cola en el supermercado. Me limpio las uñas. Me recorto los vellos largos de la nariz. Tomo el sol. Reparo daños. Intento no ofender. Me río. Escucho las opiniones de mis enemigos. Llamo por teléfono a fontaneros y abogados. Me remolcan cuando se me avería el coche en la autopista. Mis dientes están limpios. Busco héroes. Me quedo ciego cuando miro el sol mucho tiempo. A mi padre le apestaban los pies y tenía una sonrisa que parecía un montón de mierda de perro. En todas partes pasa lo mismo. En todas partes pasa lo mismo.